Emiliano Felice, buenas tardes y bienvenido. Bueno, gracias. Primero vez por aquí. Así es, así es. Bueno, está buenísimo. Esto que charlamos ayer justamente en la radio está suerte de regionalización en los Caminos del Tuyú, unirnos, ir y venir justamente para potenciarnos, ¿no? Viste, ya se está dando también en la práctica. Bueno, rápidamente. Así es, así. Bueno, pero creo que es algo muy positivo para la región lo que se está generando con Caminos del Tuyú. El trabajo en conjunto, la buena onda que hay con Pinamar y con los otros municipios. Con Alejandro Binemé, acá como secretario, la verdad, elaborando muy bien. Así que creo que esto, si bien es una tarea a largo plazo, pronto se van a empezar a ver los resultados y desde ya, por lo menos, este trabajo en conjunto creo que va a ser muy positivo. De hecho, está muy bien visto en otros ámbitos, como en la provincia y ya está empezando a tener este... Tantas cosas que por ahí no hay muchas respuestas por qué se dejaron de hacer, ¿no? Tal vez algunas de las fiestas tradicionales en Villa Gesell. Bueno, aquí en Pinamar, por fortuna tenemos a nuestros amigos y vecinos de General Madariaga, muchos saben de esto, de fiestas, porque tienen una nutrida agenda durante todo el año y nos van contagiando y eso está bueno. Sí, claro, claro. Indudablemente que, digamos, el desarrollo turístico de un destino, hoy en día lo que tiene que ver con los eventos, con la agenda de eventos, y en la medida que sean respetando la identidad del lugar más interesante aún para el turista, es un motivo de viaje, ¿no? Entonces, me parece que debemos trabajar, si queremos desarrollar y queremos romper la estacionalidad, uno de los factores que ayuda muchísimo es tener una agenda que pueda destacar la cultura de cada uno de los destinos, ¿no es cierto? Y vienen de cerrar una fiesta el fin de semana pasado, ¿no? Así es. Del Chucrut. Así es, así es. Bueno, ahí estamos. Nosotros tenemos un trabajo de fortalecimiento de aquellos eventos típicos, así que estuvimos en la fiesta, organizamos la fiesta de la salchicha y el Chucrut, la décimo sexta, por muchos años estuvo organizada solamente en uno de los emprendedores que la creó y nosotros, este fin de semana pasado, por primera vez la hicimos pública, la abrimos a la calle, con actividades al aire libre, en un entorno natural, en una plaza muy linda que es donde la desarrollamos, porque buscamos que la gente esté en contacto con la naturaleza, con nuestros lugares en Villagés, el que tiene muy lindos, y la verdad que se está dando una buena mezcla en donde van artesanos, donde va la gastronomía típica, donde está la cultura a través de la música. Me decías en teoría también esta suerte del circuito de casas de té, que también es muy importante, hay mucha gente que lo disfruta. Sí, bueno, en los circuitos de las casas de té, los circuitos de las cervecerías artesanales, todas cuestiones que hoy creo que el turista está descubriendo o redescubriendo y nosotros vamos tratando de acompañar al privado, al emprendedor, para que se pueda desarrollando, porque obviamente el turismo es la principal economía de estos lugares y nosotros nos vemos en esa tarea de tratar de ir apoyando de a uno o de a muchos a cada uno de los sectores que componen la economía de un lugar. Ahora vamos a lo del fin de semana, este próximo, mañana mismo. Hoy. Hoy y mañana, claro, hoy y mañana. Pero se viene también pronto la Chocohesel. Así es, así es. La Chocohesel, la vigésimo primera edición, del 13 al 15 de agosto, la fiesta provincial del chocolate artesanal, en donde los reposteros y artesanos del chocolate, muy bien cuidada esa presentación, cuidando que no sea una producción industrial, sino bien artesanal, se juntan en un espacio muy lindo, que es en el Pinar Histórico, también otro marco muy lindo para compartir esta producción gastronómica junto a la música típica geselina y en un marco verde lindo como también para disfrutar con los chicos, en familia, en la vida. Del 13 al 15 se pega al fin de semana largo. Así es, así es. Nosotros estamos tratando de anclar esta agenda de actividades siempre que el fin de semana largo haya un evento característico y mostrarle al turista que siempre hay motivos nuevos como para visitar Villa Gesi. Bueno, y la experiencia Tolkien, algo que te toca muy de adentro, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que, bueno, creo que tiene que ver tal vez un poco con nuestra generación y con la de nuestros hijos, ¿no? Poder compartir con los personajes de las sagas que uno, ya hace muchos años, están de moda. En la mayoría de los casos, nuestros chicos nos contagian de estas cosas. Y sí, uno como adulto se va entusiasmando también. Pero sí, la experiencia Tolkien es un evento temático medieval. Lo que queremos recrear son algunas muestras del medioevo que están mostradas a través de estas series que estamos acostumbrados a ver en la tele, en donde vamos a mostrar artesanías típicas en la gastronomía, en lo que tiene que ver también las bebidas, en las manifestaciones también... musicales, musicales, va a haber arquería, atuendos, los personajes mismos de la serie van a estar presentes para que los chicos se puedan sacar fotos, va a haber maquillaje especial de aquella época y los chicos van a poder disfrutar o las familias van a poder disfrutar de ese evento. Así que va a ser, creo que, muy divertido. Ya entusiasma con solo escucharlo. Es la idea, es la idea. Así que esto se va a estar desarrollando en la Plaza Primera Junta, como todos nuestros eventos se organizan con entrada libre y gratuita. Va a ser hoy viernes, ya comenzó a las 12 y hasta las 17 horas lo mismo que mañana sábado, que imaginamos que mañana va a haber mucha más gente todavía. Bueno, y vemos el pronóstico del tiempo. Creo que nos favorece el sábado y no tanto el domingo. Así que, bueno, hoy y mañana la convocatoria. ¿De 12 a...? De 12 a 17, seguramente, si hay mucha convocatoria, que ya estuvimos viendo los primeros movimientos, mucha gente que está acercando, seguramente se va a estirar un poquito más. Buenísimo. Bueno, ojalá que acompañe el clima y lo mejor para Villa Gesell. El saludo para nuestros amigos de allí y gracias por la visita. Bueno, lo mejor para Gesell, te agradezco lo mejor para Gesell y lo mejor para Pinamar también, para que podamos ir juntos atravesando estos nuevos desafíos de ir desarrollando el turismo, el turismo regional. Bueno, y esperando el verano. Sí. Con esta nueva... No, porque ya arrancaron, claro, la gestión en pleno verano. Bueno, es que esto... Creo que ahora terminamos vacaciones de invierno y ya nos ponemos el chip... Todos, ¿no? Con un poco más de tiempo, ¿no? Sí. Porque justamente agarraron... Yo creo que este año, particularmente, como se va dando la situación, creo que es muy importante ir anticipándonos y ir trabajando con mucho tiempo la campaña de verano. Así que, bueno, vamos a... Con mis colegas de la región, vamos a ir hablándolo para posicionar la costa atlántica nuevamente como el destino más elegido de cara a las vacaciones, ¿no? Bueno, hicimos turismo primero, también está allí la seguridad, las obras de infraestructura... Así es. ...esta regionalización que tantas décadas se viene hablando y poco se hacía y de a poquito son los primeros pasos esto y viene bien para todos. Y que es muy importante que también nos acompañe el sector privado, ¿no? Empezar a tener conversaciones y unificar criterios, que todo lo que sea a nivel material promocional que empecemos a generar, ellos también lo puedan volcar a su cartera de clientes. Esto es muy importante que la comunidad se vaya contagiando y vaya acompañando porque si no, no hay manera. Haciendo lo propio, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, por más mejor promoción que podamos hacer desde lo público, es importante que las instituciones y el sector privado vaya acompañando y la comunidad vaya acompañando. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. ¿Una pausa? Dale, ya venimos con más.